¡Buenos! ¡Buenísimos! ¡Excelentísimos, brillantísimos días desde Pakistán! ¿El tráfico aún no se pone heavy? ¿O hoy se está empezando tempranito? Claro que sí, como debe de ser. Lo cual está muy bien porque, ópale, porque ya más tarde se pone el tráfico, pero fatal. Miren qué vivo, qué vivo desde tempranito, ¿eh? Aquí el conductor es agresivo. ¡Abrazo, capos! ¡Hoy va a ser un gran excelente! Miren, estos bros de aquí están haciendo hashish. Se hace con la resina de la planta, más que con la flor. Y estos bros la mezclan con semillas de melón porque dicen que es como más sabrosa, más rica. Me están dejando probar. Es como... No sé, pensé que iba a ser más fuerte el sabor, pero es suavecito. Aunque sí te ahoga, es un poquito como tabaco mezclado. O sea, no literalmente tabaco mezclado con nota, pero a eso como que sabe, esa sensación me da como que... Y no sabe tan herbal. Han de ser las semillitas. A ver si no, ahorita me pongo bien crazy. Se vino a documentar un poco sobre el deporte, sobre la disciplina de las luchas en lodo, que es un deporte, me dicen, muy tradicional de esta región de Pakistán y de la India. Hay bastante público, hay bastante audiencia, como se puede observar. Entonces, luchan aquí en lodo. Y básicamente la regla es que si tu espalda toca el suelo, perdiste. Suelen ser luchas cortas, pero hay muchas en un evento. Vean este carnal como entrena. Está calentando para un encuentro de lucha en lodo. ¿Qué tal, eh? Buen movimiento y lo hace muchas, muchas veces. Entonces, calientan de esta manera sus músculos, luego se echan un aceite y proceden a ir a la arena donde sucede la lucha. Está de verdad muy, muy fascinante. Yo no conocía este deporte. No conocía este deporte. Miren a este carnal. Lo andan rasurando en la calle. Es usual eso, eh. Como los doctores que les enseñé. Peluqueros. Sí, sí, de todo en la calle. Ya se va bien guapetón el bro. Pues aquí la gente se limpia con las manos, no se limpia con papel. Nene, este cabrón. Se limpió y se limpió luego la mano en la pared. Seguen este cuchillo. ¿Para qué se imaginan que sea? Esto es otro nivel de devoción hacia la religión, hacia el Islam. Se utiliza para que las personas se flagelen, ¿verdad? Entonces lo agarran y pácales. De verdad lo columpian, salen la espalda, se hacen sangrar. Es algo súper duro. Incluso tal vez tengamos la oportunidad de ver eso. Debe ser de lo más fuerte. Este bro lo ha hecho 13 años ya de su vida. Miren, este es un templo de los Shia, que son musulmanes. Cerca del 25% de los musulmanes son Shia. Me llama mucho la atención que siempre tienen esta representación de un asesinato. Porque hay un día muy importante para ellos que se llama Ashura. Que es cuando sucedió el asesinato de uno de los nietos de Mohammed. El profeta de Muslim. Entonces se representa así, una playera juvenil, llena de sangre, con una flecha que así fue asesinada. Y en estos templos es bien interesante que consideran sagrado al caballo. Entonces siempre va a haber un caballo. Digo, luego les cuento bien bien la historia. En el video se está documentando, claro que sí. Nada más una pasadita, pero es algo muy muy interesante. ¡Suscríbete al canal!